Un saludo para toda la raza que nos está sintonizando en vivo de las grabaciones de Igualados para todos ustedes Este tema que lleva por nombre Orgullosa Nena ¡Súbele! 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 Ven ya, quédate conmigo Ya que te necesito Estoy decidido a todo Ven, ven, pa' mi pecho profundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Los igualados Los amigos casi no me hablan Están diciendo que tú me dominas Y yo no puedo continuar tan solo Ni que me amas, que me vuelvo loco Ven ya, quédate conmigo Ven ya, que te necesito Estoy decidido a todo Ven, ven, pa' mi pecho respaldo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.